¿Estamos en Gotham? No, estamos en San Diego, estamos en la Comic-Con el miércoles. Todavía faltan un par de horas antes de que empiece lo que se conoce como la Preview Night, la noche donde todos los aficionados de coleccionismo van a comprar los exclusivos de este año y toda la cantidad de coleccionables que la Comic-Con ofrece. Y detrás mío tenemos una exposición de Superman, Superman contra Batman, una de tantas como muchas que hay siempre antes y alrededor de la Comic-Con.